El informe más reciente presentado por la Defensoría del Pueblo sobre violencia en contra de líderes y lideresas sociales muestra que en el primer trimestre del año 2021 fueron asesinados 34 de ellos. La cifra es absolutamente lamentable, pero muestra una disminución frente al año anterior, cuando en el mismo periodo fueron asesinados 54 líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. Sin embargo, los homicidios de líderes indígenas incrementaron pasando de 9 a 12, así como los de líderes comunitarios que pasaron de 4 a 7. Por otra parte, hubo una reducción del 37.7% de conductas vulneratorias a los derechos humanos de los líderes, lideresas sociales y defensores de los derechos humanos, mientras que en el primer trimestre del año 2021 ocurrieron 175 de estos hechos, el año pasado fueron 281. De estas vulneraciones, 123 corresponden a amenazas, 34 a homicidios, como ya lo comentábamos, 9 a desplazamiento forzado, 4 a extorsiones, 2 a atentados y 3 son otras conductas. La mayoría de las víctimas fueron líderes comunitarios, indígenas, víctimas del conflicto, servidores públicos y líderes comunales. La mayoría de estas conductas vulneratorias estuvieron concentradas en Magdalena con 23 casos, en Cesar con 19, en Sucre con 18, en Caquetá con 13 y en Chocó con 10.